¡Bravo Rosa! ¡Bravo Rosa! ¡A Colcabamba, a Maní, a Yami! ¡Bravo Rosa Marquez! ¡Liobasos! 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 ¡Hoy a la próxima vez! ¡Liobas! 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 ¡Jolcay! ¡Liobas! ¡Cosa! ¡Señor! ¡Vamos a la próxima vez! ¡Ay culebrita, culebrita! ¡Pena alщич! ¡Ay culebrita, culebrita! ¡Pena alщич! ¡Liobas! ¡Tú venidos amigasén! ¡Que se olvide! ¡Tú venidos amigasén! ¡Que te aleje! Ay, culebrita, culebrita, humana hermosa Ay, culebrita, culebrita, humana hermosa Tú me danos a mi Dios, es mi hermosa Tú me danos a mi Dios, es mi hermosa Ay, culebrita, 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 humana hermosa Ay, culebrita, 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 humana hermosa Para el caporal mayor, Richard Jiménez Lupas Mi esposa Virginia de Ahumados, con cariño ¿Listos y torventuales? Hello Richard! El solo recuerdo El solo torno de un arcángel de Michigan Peña Colores El solo combatea, por su velocidad Amor de 맞는 suddenlyasseam Amame mi amor, nunca me digas bien Solo te ruego como venido, un delito hasta el día Yo te amo, no vayas a mi vida Yo te amo, no vayas a mi vida No soy nadie, el ángel da nación Yo te amo, no vayas a mi vida Mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana donde estaré Tu madre, tu madre quieres casar Pero conmigo ya no llames Mañana, mañana me voy a ir Y pasado mañana donde estaré Tu madre, tu madre quieres casar Pero conmigo ya no llames ¡Ahora! ¡Ahora los amaritos que cantan! ¡La bocha salida! ¡Bravo! ¡Lobos en el frio! ¡Para la familia! ¡Mario amigo! ¡Buenas a las hermanas! ¡Lleve a la chica! ¡Lleve a la chica! ¡Lleve a la chica! ¡Para el romano! ¡Para la familia! ¡Para la familia! ¡Mario amigo! ¡Para la familia! 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 ¡Para la familia ¡Rosa y Coyazo Lucas! ¡Gilson Coyazo Lucas! ¡Albita Lucas Lolozo! ¡Verdad a la albita! ¡Albita, qué vas a cantar! ¡Edilberto Coyazo Lucas! ¡Ale, albita! ¡Raina Jiménez! ¡Gita León! ¡El Colosso de Chamarejino! ¡Uy, uy! ¡Tenés con eso! ¡Mirad de Castillo! ¡Está tomando, está tomando! ¡Túe a punto en la vida! ¡Dominia! ¡Jesús! ¡Guardia Solófano! ¡Dominia Pacheto! ¡Rena Guamán! ¡Mirad Guamán! ¡Lonio Guamán! ¡Túe a los iguales! ¡Emilio Guamán! ¡Tú te has regalado Guamán! ¡Jesús! ¡Hoyenreguido! ¡Guerquí de Acabar! ¡Tú nos lo empezó a decir hoy! ¡Jesús! ¡Alguna es! ¡Remarras y háboles! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!